Pero que no es consciente de lo que ha hecho, ¿no? No, porque como él ya pidió disculpas, nos abrazamos, como... Mamá, como hacen todos los manipuladores. Todos los maltratadores también. Sí, manipuladores con toda la gente que... Así sea por el juego, a lo mejor él no lo está haciendo porque sea un mal ser. Es que yo había leído todo esto, de todas las relaciones que él ha tenido. Las mismas historias... Sí, pero el yo no tenemos una relación, mamá. No, te digo que él es así. No, no hay relación, pero son amigos. Claro. Él es así, él es así. Tal cual lo pudieron escuchar, amigos. Todo esto, esta plática, ¿no? De Laura con Daniela acerca, pues, de Cervoni, ¿no? Básicamente, Laura dice que Cervoni es un manipulador y que roba comida. Eso por un lado. Aunque por otro lado, pues ya tenemos las semanas finales, ¿no? Semanas finales de la Casa de los Famosos. Donde, pues, al menos el día de mañana tenemos las nominaciones. Y, pues, ahorita vamos a checar, pues, las votaciones, ¿no? Y finalmente, entonces, Daniela, si está enamorada o no de Nacho. Así que este es Madison TV. Y, pues, vamos a hablar en esta ocasión de este par de temas. Así que, pues, a darle, ¿no? En primer lugar, tenemos, pues, todo este audio que les compartí, pues, de Daniela y esta Laura, ¿no? Han sido muy controvertidas, de hecho, en estos últimos días. Porque, pues, se la han pasado, pues, conspirando, ¿no? Echando pleito a distra y siniestra. Que si está Ivonne Montero, ahora Cervoni. Y, pues, los comentarios fueron muy divididos en redes sociales. Y ya ven que el día de ayer, pues, les compartí, ¿no? Esta encuesta. Donde, pues, les pregunté que cómo les cae a Daniela, ¿no? Básicamente, el 76% dice que mal contra un restante 24% que dice que, pues, les cae bien, ¿no? Pero, pues, esto quiere decir que la popularidad de Daniela, pues, está cayendo, pues, demasiado, ¿no? Eso es algo que nos sorprendió. Eso, por un lado, ¿no? Y ahora, por otro lado, pues, todo esto de Laura, ¿no? Se acordarán que el día de ayer les dije que, pues, está limando esperezas con esta Ivonne Montero. Pero, pues, este, resulta que el 81% de ustedes cree que no van a ser amigas. Y así es. De hecho, pues, es lo que también incluyeron en los comentarios. Que no creo que eso suceda. Porque, pues, faltan ya casi dos semanas para que acabe la casa de los famosos. Y, pues, salió también el tema ayer de colación. Esto de New York, ¿no? De si tienen la culpa todo, de todo. Pues, lo que pasa, el 55% dice que sí. O sea, más de la mitad de ustedes le está echando la culpa a esta New York. Pues, precisamente, por, pues, todo lo que ha pasado, ¿no? Todo esto de Nacho, este, de Luis, de Tony, de Juan. Los pleitos con Ivonne. Todo eso se lo están atribuyendo. Nada más y nada menos que esta, pues, esta New York, ¿no? Es algo que, de hecho, me sorprendió mucho, este, de la encuesta que les compartí el día de ayer. Donde, pues, repito, ¿no? Ya son semanas finales. Este, vamos a tener, yo creo, dobles eliminaciones. Algo así por decir. Porque, pues, que tal vez faltan varios participantes. Al menos tres por salir. El spoiler indica que serían, este, Juan. Este, Tony. Y Nacho. Y, este, Natalia, ¿no? Esos, este, cuatro son los que están platicando que podrían abandonar la competencia. Donde, pues, en el avance, de hecho, puedes compartirlo, ¿no? Que ya son semanas finales. Semanas críticas. De, pues, toda esta situación de, este, la casa de los famosos. La segunda temporada. Ahí les comparto, pues, el audio del avance, ¿no? Porque también van a estar compartiendo, pues, historias. La historia de Yvonne Montero. De hecho, vamos a ver qué tanto dicen. Nuestros expertos analizan todos los sucesos de la semana. Conoceremos la historia de Yvonne. Y en la semana 11, los famosos entran en la recta final. Pues, como lo ven, amigos, el avance, de hecho, está muy, muy coqueto, ¿no? Muy, este, muy ad hoc. Este, vamos a ver, este, pues, precisamente todo esto de Yvonne Montero. Vamos a ver qué tanto nos dicen. No sabemos a qué se refieran con todo eso de su historia. No sé a qué parte de su vida, así, a la profesional o a la personal. Vamos a ver qué tantas cosas ahí le andan destapando a Yvonne Montero. Y vamos a ver si los de afuera la atacan o le echan ganas porque los seguidores le están apoyando. Pero, pues, demasiado. O sea, tiene mucho apoyo. Ahorita les voy a compartir de nuevo, pues, una encuesta. Y vamos a ver cómo va saliendo, pues, todo esto de la Casa de los Famosos. Pero, pues, vamos a actualizar también otra encuesta, ¿no? De quién va a salir el día de mañana. ¿Por qué? Porque en las votaciones de redes sociales de, o sea, de 6,000 personas, casi 5,700 están votando, pues, por Juan. O sea, que va a abandonar la competencia, o sea, la Casa de los Famosos, el día de mañana. ¿Y quién le sigue? Está Natalia. Luego le sigue este Cerboni. Y al final, Laura. O sea, el lunes va a estar saliendo Juan. Casi el 80, 90% de la gente está votando por Juan. Lastimosamente, sí. Yo creo que sí va a estar saliendo, ¿no? De la competencia de la Casa de los Famosos. Y, por otro lado, pues, tenemos todo esto que les comenté al principio, pues, de Daniela, ¿no? Daniela enamorada, pues, de Nacho. Ya ven que hace unos días, este, pues, reconoció, ¿no? Que reconoció que estaba guapo y no sé qué tanto. Y, pues, eso viral en redes sociales. Porque, pues, no lo esperamos. No esperamos. De hecho, ese comentario de esta Daniela hacia Nacho. O sea, y más porque lo estuvo atacando, pero cañón. O sea, eso quiere decir que, pues, tiene corazón de condominio, ¿no? Este, básicamente. Y, pues, por otro lado, pues, tenemos toda esta situación de Nacho que fue muy controvertida. Fue muy viral. Todo esto que sucedió es donde atacó a Ivonne Montero. Perdió muchos, este, seguidores. De hecho, este, Nacho. Y, pues, lo que podemos ver es que Daniela también, este, como les decía al principio del video, pues, perdió mucha popularidad, ¿no? Porque, básicamente, pues, a más de la mitad de las personas que están viendo el programa les cae mal. Entonces, si la nominan, va a ser en riesgo. Esta semana se salvó, echó pleito a Ivonne Montero. ¿Por qué? Pues, porque es líder de... fue líder semanal. O sea, ya mañana, ya el martes se le acabó el chiste. Pero, pues, por lo mientras aprovechó y le echó a Ivonne Montero. Este, platicó con Laura de Cervón y eso de Cervón y que lo atacaron no nos gustó mucho a los seguidores. Porque es el que tiene más aceptación. En las votaciones es por el que menos están votando para que salga. Y cuando es al revés, es por el... es el que más votos recibe para que se quede en la casa de los famosos. Así que, pues, no se pueden meter con él. Pero, pues, sí, de los nominados, obviamente, Juan es el que lleva las de perder. Salvo que el día de hoy, pues, tengamos alguna situación así como extraordinaria, ¿no? Algo que estemos viendo que sí nos sorprenda, pues, mucho. La verdad es que no estamos teniendo un fin de semana, pues, muy espectacular. Salvo lo que les estoy, pues, compartiendo. Este, pues, no... o sea, grandes rasgos no han sucedido mucho, la verdad, en la casa de los famosos. Y ya perdí un poco de audiencia porque perdió el ritmo. Es lo que percibimos. Madison Entertainment y yo, este... Que básicamente, pues, sí, como que fueron modificando un poquito el ritmo de la casa de los famosos. Ya le faltan, pues, dos semanas, ¿no? Porque ya acaba, este... Le quedan tres semanas, dos, tres semanas. Se supone, tenemos la final el lunes 8 de agosto. Y ya el 9 de agosto, pues, ya empieza el nuevo reality. Que ha sido muy, muy controvertido. A muchos, si no les gusta, les va a utilizar igual la encuesta para ver si lo van a ver o no. Así que, pues, no se pierdan la casa de los famosos. El día de hoy, domingo de gala. A ver qué cosas nos dicen de Yvonne Montero. Y la última cena y todo ese rollo. Y, pues, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Síganme en Instagram, TikTok, arroba. Yo soy Robz. Y, pues, nada. Que tengan un día espectacular. No, este... Nos vemos al rato con otro video. Recuerden, este es Madison TV, canal de Hermano Madison Entertainment de Robz. Y, pues, nada. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye, bye. Chau. 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 ¡Gracias!